Tengo el honor de presidir la Cámara de Comercio de España y, por tanto, estar en la cúspide del sistema cameral español, que lo integran 85 cámaras en toda España y 45 en el extranjero. Las cámaras son decisivas en la transformación necesaria que tienen que tener las empresas y la sociedad en general, porque nos ha cambiado el contexto, el paradigma. Resulta que ahora, si no cuidas la sostenibilidad, si no cuidas la formación, por supuesto, si no cuidas la digitalización, pues estás fuera de juego y tienes mucho riesgo. Por tanto, es necesaria la transformación de las empresas. En España la situación es relativamente buena en aspectos de conectividad, gracias al esfuerzo de Telefónica, que ha sido muy útil, y también en temas de administración digital. Pero, en cambio, no estamos bien en lo que son competencias digitales en general, especialistas en técnicas de información y de comunicación. Y, por otro lado, también en la integración del mundo digital a las empresas, porque las grandes empresas ya están en ese camino, pero las pymes no, y España es un país de pymes. Son el 99,8% de nuestro tejido empresarial. Por tanto, hay que ayudarlas a que realicen la digitalización. Y esto puede ser muy útil el sistema cameral para ayudarlas, porque llegan por su capilaridad al último rincón de España. La nueva economía tiene que hacer frente a los retos que se han impuesto en los últimos 30, 40 años. Ahí está el cambio demográfico, que cada vez va a ser más importante. Ahí está la formación de las personas, cada vez más importante. Ahí está la sostenibilidad en un sentido más amplio, pero particularmente en lo que es la lucha contra el cambio climático. No debemos destrozar el planeta. Y, por último, y muy importante, adaptarse a la revolución tecnológica que estamos viviendo y que, en primer término, tiene la necesidad de digitalización que tienen las personas, las empresas y el país en general. Por tanto, las empresas tienen que, necesariamente, realizar su transformación digital. En el caso de las grandes empresas, están ya en ello. Las pymes no. Una gran parte de las pymes tiene que hacer este recorrido. La buena noticia es que, en lo que es uno de los programas clave de la Next Generation, que es el kit digital, que es la digitalización de las pymes, se está apreciando con claridad la voluntad de las pymes de ir a por ello. Y eso es importantísimo, porque no es tanto que es muy importante el dinero que pueden recibir por implementar soluciones digitales, cuanto el que ellos tengan ya la voluntad de realizar eso. El ánimo empresarial, al final, es lo más importante para la transformación de las economías. El ánimo está haciendo un muy buen trabajo, porque hay que felicitar al principal protagonista, que es la zona franca de Barcelona, su presidente, que era Navarro, a Blanca Sorigue, que es la directora general, porque ya desde hace mucho tiempo han visto con claridad que tenían que ser un instrumento de sensibilización del tejido empresarial español y están, por tanto, desarrollando acciones como el BINIU, que van en esta dirección. Llevan ya cuatro ediciones y creciendo. Por tanto, hay que felicitarles porque eso hace mucha falta.